La población cusqueña, al igual que las autoridades que vienen convocando a exámenes de admisión hacen caso omiso a las muertes diarias que se registran por el coronavirus, no se puede controlar. Todo tipo de actividad debe coordinarse con la Jereza. Asimismo, se pretende llevar adelante el Inti Raimi cuando debe primero cumplirse las medidas de bioseguridad y de seguir actuando la pandemia y los contagios no pararán. Es incontrolable que los centros comerciales, el mall y los mercados estén llenos de personas que no toman conciencia y siguen acudiendo a lugares aglomerados, dijo el fiscal de prevención del delito, Eduardo Poblete. La responsabilidad de la población y responsabilidad de las autoridades. Nosotros estamos en contra del examen que se ha desarrollado el día domingo, entonces no vamos a participar, no se nos ha convocado, no se nos ha informado. Antes la Jereza daba el protocolo, se hacían verificaciones sin situ, ahora no. ¿Qué podemos exigir a la población si las autoridades no cumplen? ¿Qué era necesario el examen? Estamos de acuerdo, pero bajo otro tipo de modalidad, como otras universidades. Es la primera oportunidad, eran chicos teóricamente, de dimensión, eran chicos teóricamente que le correspondía, pero igual lo han hecho y miren todas las consecuencias y ahora inclusive tenemos un problema de calificaciones, como lo están viendo ahorita, ¿no? Por otro lado, quieren hacer inti-raimi sí o sí, también están avanzando, o sea, ¿qué le podemos pedir a la población si la autoridad no cumple? En el caso de inti-raimi están avanzando como el cangrejo, comienzan por atrás y deben avanzar por adelante. Primero, la Jereza. Segundo, la opinión técnica. Tercero, los protocolos. Cuarto, recién autorízalo. Quinto, ejecutalo. O sea, el problema no es cuánta gente vaya a subir de planada, el problema son los ensayos, el problema son los chicos, son más de mil personas, son 700 personas que actúan en diferentes momentos. Así no saldremos de esa pandemia, jamás. O sea, ¿que van a actuar así virtualmente? No, pues tienen que ensayar, tienen que estar juntos. ¿Y eso está autorizado? No. Y las muertes crecen. Las muertes crecen. ¿Qué le podemos pedir a la población si la autoridad misma no están cumpliendo? El llamado a cumplir no está cumpliendo. Y a nivel general la cosa está grave. La gente no está cumpliendo. Ya llegó altamente el asunto. Los centros comerciales están full, los que la galería están full, el mall está full. O sea, te juro. Se ha perdido el control, doctor. Ya, y por otro lado, en la actualidad ya se resiste a ingresar, a entrar, a intervenir, porque tiene miedo. O sea, se van a exponer. Nosotros mismos ya no vamos tanto ya a la intervención, porque, o sea, ¿para qué voy a ofrecer mi vida? Como en el caso de la Corea Castor, sigo sintiendo su muerte de ahí de Messi. ¿No? O sea, y da fallecido, colega de ustedes, ofreciendo su vida en cumplimiento de la noble labor de periodismo. Y la recordamos los que hemos sido su amigo, pero lo demás la población la recuerda, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, nosotros, la policía, si la gente no quiere entender. No tenemos camas. Exacto. O sea, ya a estas alturas de la vida, seguimos en alerta extremas y pareciera que la gente no le interesa. Cuando venimos a las antiestas y demás, es importantamente. Cuando vengan intervenciones un poco más serias, la gente se... ¿Qué hacer frente a esto, doctor? No, lo que ya es un tema personal, esto me toma conciencia. Nosotros en prevención estamos trabajando dentro de, cuidándonos, igual que la policía, igual que la municipalidad, en cierta manera, pero también exponernos ahorita al descontrol que hay en ciertos sectores. Simplemente ya esperamos que en estos días los gobiernos locales tomen conciencia y tomen algunas medidas correctivas. Por otro lado, hay una insatisfacción generalizada de la población con respecto a todo. O sea, todo se ha juntado, todo. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política. Hay una suerte de... Yo aprecio, a diferencia de otros meses, ya hubo una suerte de... No de rechazo, sino de apatía frente al Estado y lo que el Estado puede hacer. Como que se ha perdido un poco de la fe, ¿no? Yo lo aprecio así. Por eso que la gente sigue saliendo. Si hay altuanos, en la plaza, en los restaurantes, en los lugares. Si me da, me da, dirán, pues. Pero al final, ¿qué es lo que sucede? Nos llaman suplicándonos que nos teníamos una camabusa y como si me pendiese de una camabusa.